Ha muerto en su casa. Isabel Preissler en shock recibe el golpe más duro de toda su vida. Isabel Preissler dice adiós a unos de los pilares de su vida. Su madre, Beatriz Arrastia y Reinares, ha fallecido este domingo a los 98 años, tal y como ha adelantado el diario, ABC Doble. Beba como la llamaban cariñosamente sus nietos ha muerto rodeada de sus seres queridos. De origen filipino vivía en la casa de su hija situada en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, Madrid. Fue hace dos años cuando Beatriz Arrastia apareció por primera vez en un plató de televisión. Sus nietos, Julio José Iglesias y Tamara Falcó, la sorprendieron y le dijeron lo importante que era para ellos en el programa Volverte a Ver. Eres la mejor abuela del mundo. Te queremos un montón. Esta se mostró muy emocionada. Mis nietos son maravillosos. No te puedes imaginar el cariño que les tengo. Ese cariño tan importante en la vida que me sale del alma, afirmaba. También reconocía que el más travieso de todos durante su niñez había sido Enrique. Además en aquel debut televisivo se pronunció sobre su hija. Es maravillosa. Vale su peso en oro. Isabel Preilser heredó de su progenitora su look exótico. También su elegancia y saber estar, tal y como ha destacado en más de una vez su hija Tamara. En Filipinas eran consideradas muy guapas las hermanas Arrastia. Dijo cuando participó en el programa que conduce Carlos Sobera. También recordaba que había aprendido de ella a educar a sus hijos. Con nosotros es muy dulce pero de madre era bastante más estricta. Eso lo ha heredado nuestra madre. Cuando falleció el padre de Isabel Preilser en 1992, Beatriz Arrastia se mudó a Madrid para vivir junto a su hija. Desde entonces no se han separado. Esta inculcó a sus nietos sus profundos valores religiosos. En casa éramos un poco ateos. Ni siquiera sabía que había misa todos los días. Nos metíamos con ella. Es un ejemplo para mí porque nunca dio su brazo a torcer. Consiguió que yo me convirtiera, afirmó Tamara Falcó sobre su abuela. Gracias.